Es mi último año como presidente de la vecinal, fundador y último presidente. Estoy muy contento porque hay mucha gente que ha venido a votar, mucha gente que se anotó para los cargos, que en otras épocas nos costaba mucho conseguir la gente. Bueno, desearle a esta gente nueva, a cada una de las candidatas, a desearle lo mejor y que puedan seguir avanzando. Yo creo haber hecho mi parte, de haber dejado una vecinal saneada económicamente. Vos habrás visto los balances. ¿Siempre se exhiben los balances en cada elección? Todos los años, sí, pero más cuando hay elecciones. Los balances no los hacemos nosotros, sino que tenemos contadora. Y bueno, ahí están los resultados. Tenemos 35.000 pesos más o menos de Superávit, más 15.000 a cobrar que pertenecen al mes de abril. Y lo que va de mayo, otros 15.000. Así que estamos rondando los 60.000, 70.000 pesos guardados y sin deuda. Que no pasó cuando yo me tocó agarrar la vecinal. Vienen otros tiempos, difíciles. Vienen otros tiempos, otros tiempos. Y bueno, pero hemos, esta comisión, parte de esta comisión que se va y la que queda, tuvimos la suerte de poder echar el ZUN, que hacía muchos años que estaba ahí. Y bueno, me voy contento. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos tirado para adelante y las obras están a la vista. Felicitaciones, Marco, por todo lo realizado a lo largo de este tiempo. No, al contrario, los logros que se han hecho es de todos, no es mío solo. Muy bien, gracias. También agradecer al senador que nos ha dado una mano, a Jorge, porque también fue un tipo que siempre nos cumplió la palabra. Así que agradecido al intendente, a Pirola, a toda la gente que le fuimos a golpear la puerta, siempre hemos tenido buena respuesta. ¡Gracias!